¡Venemos por ahí! ¡Con la emblacar de tiempo! Y este corredito dice, bueno, vaya, el derecho de un derecho de la bubana ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá! ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá! ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá, no se hizo el derecho de la gente! ¡Venemos por acá! Un pasito, un saludo, un saludo. Un hombre fue a conocer, a nivel enamorado, platicando con su novia, él estaba desesperado. Un saludo, además para ser enterras. Síndica, Nata María, tú vas a ser mi testigo, porque después de su muerte, vuelven a sobar los pionos, allí quien le sofre. Por eso vivo el motivo Fue de verdad y revolta Tú que lo viste pasar Recuerdas que el abierto Nunca se puede dar Los bolos de barrio es el oro Y ahora se va a estar por llegar Los noventeros Los noventeros